Y ha comenzado la semana con un montón de actividades y de cosas muy interesantes que destacar porque empezamos el lunes, lo empezamos fenomenalmente bien porque siempre cuando son noticias relacionadas con nuestra Málaga querida, toda la provincia no solo que, bueno, yo sobre todo que soy tan andaluza pues la verdad es que me satisface mucho cuando veo promocionar todo lo que es de Málaga incluso los productos, porque siempre incluso los extranjeros nos han dicho siempre bueno, qué malos comerciales soy, no sabéis vender vuestros productos y da un poquito de rabia de que se diga estas cosas, ¿verdad? Bueno, pues ahora ya con toda esta propuesta, con el sabor a Málaga, que hasta el barco bueno, ya tenemos el primer barco que ya podemos dar la noticia con sabor a Málaga y es que el ayuntamiento de Estepona pues ya nos informó de esta presentación estuvimos allí en el puerto pesquero, está la lonja de la localidad de Estepona y bueno, pues la incorporación del primer barco de la provincia al proyecto sabor a Málaga este proyecto que promueve la diputación provincial tiene como objetivo unificar con una imagen global los alimentos de mayor calidad que se producen en la provincia y así identificarlo en los establecimientos de distribución, restauración y alojamientos tanto en la provincia de Málaga como fuera de nuestra frontera en esta ocasión pues la empresa malagueña Román y Marto Sociedad Limitada que faena en aguas de la Costa del Sol y en zona del Estrecho es uno de los principales distribuidores mayoristas de la provincia y cuenta con una red comercial que abarca toda España y que exporta países como Estados Unidos, Alemania, Francia o Bélgica a partir de ahora todo el pescado que distribuya esta empresa lo hará bajo el sello sabor a Málaga que me parece genial porque así todo el mundo sabe que lo que está consumiendo es de Málaga y digan mira en Andalucía que buenos productos tiene claro que sí, el alcalde de la ciudad José María García Urbano destacó la importancia del proyecto sabor a Málaga para la promoción tanto nacional como internacional de los productos malagueños también se unió a todo este sector el vicepresidente de la Diputación Provincial Francisco Salado que destacó el acierto de la puesta en marcha del proyecto sabor a Málaga en este sentido se ha referido que el sector agroalimentario y gastronómico está en auge en la provincia y sirve de impulso para el sector turístico de Málaga y también Miguel Martos de la empresa de la que estábamos hablando pues él bueno pues habló como representante de la empresa y agradeció todo este apoyo o sea que fue un acto muy bonito que finalizó con algunos empresarios de empresas también constructoras que conocemos de hace mucho tiempo y que hacen muchas cosas como es Miguel Ortega, Paco Vera, bueno entre otros que estuvimos pues en un cordial almuerzo allí muy cerquita se llama Lucía, la bodega de Lucía vale ahí disfrutamos también pues de este pescadito de Málaga por ejemplo bueno pues me comí un lenguado que estaba delicioso vamos a escuchar ahora las entrevistas porque también estuvimos probando unas vendrechas de atubes que es la temporada deliciosa bueno pues vamos a dar paso a toda esta presentación a este proyecto y bueno pues fijaros aquí dándole siempre el apoyo la enhorabuena y el barco atunero que faena en estas aguas de Estepona, Fungirola y en toda esta zona del estrecho que distribuye este pescadito fresco bueno pues nada, enhorabuena bueno antes de nada quiero dar la bienvenida al vicepresidente de la diputación que sustituye en esta ocasión al presidente Elías Bendodo que tiene especial interés en mandar un abrazo a todos los que estamos interviniendo en este acto, en esa idea de potenciar esa marca que es sabor a Málaga y por supuesto a los representantes de la empresa Román y Martos que sin ello esta iniciativa del día de hoy pues no sería posible así que como alcalde doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes y damos un paso adelante más en esta idea de reforzar esa marca sabor a Málaga que sabor a cualquier punto y a cualquier producto de la provincia de Málaga en este caso lo que se hace es la presentación a los medios, la presentación en sociedad de algo que ya venía funcionando, este barco ya estaba, no lo contarán con detalle pero se hace la presentación para que se conozca y es precisamente esta zona del litoral, el oeste de la provincia donde se producen precisamente las capturas del atún, las capturas del atún rojo y es este barco y es esta empresa la que va a llevar el nombre de sabor a Málaga por todos los lugares del mundo que es a donde va este producto Yo en primer lugar agradecer al alcalde José María, amigo y al alcalde de Estepona por la acogida y la iniciativa que ha estado trabajando para que esto sea una realidad y a Román y Martos también por la apuesta decidida que hace por la marca sabor a Málaga que es la Diputación Provincial de Málaga en la pasada legislatura lanzó y que está teniendo una gran acogida y aceptación Como sabéis esa iniciativa empezó con el sector agrícola, ganadero y se está uniendo el sector pesquero y que mejor, Málaga, que es todo mar, vive de cara al mar y su buen pescado que siempre conocemos el boquerón y la sardina pero bueno, ese círculo se está perfeccionando de que no solo el sector agrícola y ganadero sea el que se identifique como sabor a Málaga sino en el sector primario, sino también en el sector ya de la comercialización, la restauración, la transformación y sobre todo un producto tan importante como es la pesca Ramón, Román y Martos, pues una empresa que se ha dedicado siempre a trabajar pero sabemos de su potencialidad, de lo que mueve en el sector pesquero en la provincia de Málaga y la iniciativa de aceptar el producto sabor a Málaga, pues nos llena de satisfacción Sabor a Málaga, como sabéis, está teniendo una siguiente transformación que es Málaga de Moda donde ese éxito que hemos tenido con esa marca en el sector agroalimentario pues se va a trasladar al sector de la moda y de la artesanía y de las nuevas tecnologías y todo es gracias a los productores, a los trabajadores de todos los sectores de la provincia de Málaga yo creo que acertamos con la creación de la marca Sabor a Málaga el sector de la gastronomía agroalimentario está en auge en nuestra provincia siempre hemos estado viviendo del sector turístico pero el sector turístico se potencia por la cultura, por el deporte y por la gastronomía y tenemos que potenciar el sector agrícola de alimentación en la provincia porque podemos poner todas las canastas en el mismo cesto y el sector agroalimentario tenemos que seguir potenciándolo y que mejor con esta Sabor a Málaga así que gracias a la empresa por apoyar en esta iniciativa y al alcalde por estar aquí potenciando nuestra marca Miguel Marto, en primer lugar quisiera agradecer el profundo apoyo a la excelentísima Diputación de Málaga agradecer también a las autoridades que hay aquí presentes y a la ciudad de Estepona por el acogimiento tan agradable que siempre nos muestra aquí sobre todo en este puerto entonces estamos muy orgullosos de pertenecer a Sabor a Málaga quiero decir que somos el primer barco con Sabor a Málaga nos ha llevado a meternos en este proyecto el tema del atún rojo salvaje que queremos potenciarlo en Málaga aparte como bien ha dicho del boquerón y la sardina y es para nosotros un privilegio pertenecer a esta marca así que en nombre de todos Romano y Marto y de sus 75 familias quiero agradeceros que estemos hoy todos aquí reunidos muchas gracias